Manoestable que la capacitación nos ayudará para mejorar nuestros productos, dar valor agregado, comercialización, los productos de esta comunidad. Por todo esto expresamos nuestra gratitud a todas y todos ustedes, a los participantes por el tiempo invertido en los 10 meses de curso de capacitación de ganadería y leche, facilitadores de curso, gracias por compartir sus conocimientos a los agricultores de Iachil. Nosotros como FOCAP estamos para atender sus necesidades de todas las comunidades que conformamos esta organización. Queridos compañeros, compañeras, queridas autoridades, la organización FOCAP estará molestándonos a las oficinas de ustedes. Ustedes somos organización cantonal y tenemos esa meta de trabajar juntamente con el pueblo de campesinos, pueblos marginados y por ende estaremos molestando como presidente de la organización a ustedes, queridas autoridades. Gracias. 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 Gracias.